No, a veces no nos, no creo que nos importa mucho ser favoritos o no, sabemos que eso es cosa ya de la gente, nos toma como no favoritos, nosotros estamos muy bien entrenados, muy bien preparados, y sabemos que ya en la cancha son cosas diferentes, ¿no? Ahora sí comienza el favorito, a veces no importa en qué posición llegues a la tabla, hemos visto que la liga mexicana es una liga muy pareja, que el último le puede pegar al primero, y eso nos importa, sabemos que en la cancha 11 contra 11, el que juegue mejor, el que dé todo de sí, se puede llevar el resultado. Es complicado, sí, como dices tú, se nos ha negado la anotación, se nos ha negado el gol, y es con lo que se ganan los partidos con el gol, pero a pesar de eso estamos un poco, algo tranquilos, porque llegadas, es lo bueno que hemos platicado, y llegadas hemos tenido, hemos tenido bastante llegadas, lamentablemente no se ha metido, pero esperemos ahorita ya este partido, aunque tengamos una o dos, o sea, las que tengamos hay que meterlas para no estar sufriendo después. Sí, han sido muy puntuales los errores que comentas, han sido muy puntuales y se nos han ido puntos importantes, como fue lo de Mazatlán, que fueron errores muy precisos, muy puntuales, que normalmente no se comete, o por falta de concentración, pero a pesar de eso ya hemos hablado, le hemos platicado en los entrenamientos, hemos practicado también eso, y no tenemos que dejar ir más puntos, porque luego al final esos puntitos que se nos fueron las primeras jornadas, los necesitamos para entrar a la fase de Lillo. La presión, cómo la manejamos, se platica, hemos platicado entre nosotros, nos reunimos, platicamos entre los más grandes, a pesar de eso, toda la presión que se maneja en los partidos, hay un buen ambiente, y eso es lo bueno del equipo, somos jugadores muy humildes que aceptamos todas las críticas, y en la semana, semana a semana nos preparamos a tope en cada entrenamiento, para hacer esos, que no han metido la pelota, lo hemos practicado para, practicado no nada más con los delanteros, sino viene, la parte ofensiva viene desde la parte también de los defensas, ahí es donde empieza la ofensiva, cuando empieza a tener la pelota, y es cuestión de todo, ya al que le toque, sea delantero, medio, defensa, que le tenga la oportunidad de meter gol, tiene la confianza de todos nosotros, y estamos todos respaldándonos. Y así es, el que decía el profe, estamos preparados, yo creo que todos los que formamos la posición que son hay, este, y ahí, como comentas, Jorge, y un servidor, estamos preparados para la edición que toma el profe, estar al cien por ciento, y como ves tú, tiene, resulta una gran ofensiva, y tenemos que estar, por decirlo, 90, 90 y tantos minutos, muy concentrados para no cometer los errores que hemos cometido en los, en los primeros juegos. Esperamos al mejor, al mejor Cruz Azul, viene de ganar un 4-1 con, con Querétaro, creo yo que vienen muy motivados por ese, por ese resultado, ya los, ya los analizamos, vimos el partido de, que hicieron contra Pachuca, y ya después el que cambiaron, cambiaron de formación contra, este último contra Querétaro, y esperamos la versión, la mejor versión de Cruz Azul, lo importante es no tanto lo que va Cruz Azul, sino lo que hacemos, hacer nosotros lo que sabemos y necesitamos hacer para, para hacer un buen partido. ¡Gracias!